¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que voy a hacer es poner un camino acá, este lo saco, un camino acá, cosa que rodee todo este camino. Lo muevo para acá, ahí está. Bueno, y no sé qué poner ahí, pero bueno, primero vamos a agarrar, ahora pensamos, pero primero tengo que agarrar las monedas de los dinosaurios. Y hay un nuevo dinosaurio, creo, o va a haber un nuevo dinosaurio, creo que es de eventos, ahí tenemos el punto celestial, que genera 5.410 monedas en 10 horas. Bueno, agarramos, algo de, sí, como un torneo para conseguir un nuevo dinosaurio que creo que va a ser Amphibio, que es de parejas de marzo. Bueno, ahora agarramos todas las monedas. En esto las recomendaciones diarias, y a ver qué nos pide más, Rani, sube de nivel a 3 dinosaurios, sube a 3 dinosaurios a nivel 40, amigo, me pide bastante. Aunque lo podríamos hacer ahora, creo, plata, comida, ADN y una tricera. Más 15 puntos de fidelidad. Creo que sí, lo podríamos hacer ahora. Sí, voy a hacerlo justo ahora. Voy a ir al mercado, y voy a subir de nivel al Tropionatus. ¿Dónde está el Tropionatus? Acá. Tengo 3. Necesito 1, 2, que haría 10, 20. Necesito 2, 2. Ya tengo 3 de 1, entonces necesito otro más. Consigo 20, digo, sí, consigo 20. Entonces necesitaría bastante, bastante la verdad. Para conseguir un dinosaurio nivel 40 de 1, básicamente tienes que tener 8. Ah, tengo dinosaurios en el criadero. Ah, mira, no me acordaba de eso. Pero bueno, vamos a ver, a ver, vamos a ir a ver los nuevos dinosaurios que tenemos en el criadero. Ah, cierto, ya tenía un Orni, ¿cómo era? Un Tropionatus acá guardado. Ahora lo vamos a poner, ahí lo tenemos. Y tenemos una nueva criatura acuática, que es el Oncopristis. Que tiene 233 de salud, 24 de ataques y genera 227 monedas en 12 juguetes. Ahora, ya tenemos 5 criaturas acuáticas en el lago de Jurassic World. Se parece bastante, no sé si es el mismo, pero se parece bastante al pez que comía, que se demostró, ¿sí? Que comía mayormente el Spinosaurus, que creo que era este. Era muy parecido, no sé si era el mismo, Oncopristis, o era uno diferente. Ahora no me acuerdo. Vamos a alimentarlo. No, hace, hace el mismo, casi la misma animación que el Mosasaurus en la película de Jurassic World. Hace exactamente el mismo, más o menos. Sale del agua, agarra el pez y se lo empieza a comer. Está bueno, a ver. No tiene híbrido. En cambio, creo que había uno que sí tenía híbrido. El Ginosaurus, sí. El Ginosaurus era el que tenía híbrido. Y creo que era, a ver cómo es. Zipactodon. Bueno. Ahora sí, vamos a poner a los Tropiosnatus a incubarse. Voy a poner uno ahí. Y voy a apagar para poner otro Tropiosnatus. ¿Dónde están? Acá está. Tropiosnatus. Sí, activar. Acelero. Recogemos. Y creo que con esto nos falta un poquito más, creo. Sí, creo que nos falta un poquito más. A ver, primero voy a sacar todos y después ya voy a empezar a alimentarlos para ver cuáles me faltan. Creo que me faltan dos, si no me equivoco. Pero bueno, es cuestión de probar. Alimentamos. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Y sexto. Vamos a evolucionarlos. Acelerar gratis. Ver resultado. A la primera. Recoger. Y ya veo que se enojó a alguien. Lo colocamos. Y es, se enojó el Argentinosaurus. Luchar. Luchar. Sí, bueno. Llegamos al lugar. Luchar no porque en realidad lo tranquilizamos, pero algo parecido. Ronda 1 de 4. No tengo idea de por qué ofrecen esas. Supongo que se me ocurrió, pero bueno. Al menos no es el difícil que tiene cinco rondas y te pone juegos distintos. En lugar de tres te pone seis. Y te pone esa rayita que está abajo en la esquina superior. Digo, inferior. Que tenés que pulsar el botón en el momento en el que esté en una zona amarilla. Pero bueno, aún así lo tenemos. Vamos, conseguimos ADN de, bueno, criaturas y el del Tupan Dactilus. Que nos va a servir para el futuro. Experimenta los dinosaurios. Gracias. Ahora. Vamos a evolucionar a los demás. Inicio, acelerar. Gracias. Recogemos y tenemos el Triopiognathus nivel 11. Lo colocamos y también podemos evolucionar a estos. Creo que sí me falta uno por evolucionar. Este no se completó del todo. Vamos a gastar otra vez ADN. Pero primero vamos a ir a ver qué le pasa. Ah, es el mismo Tropeognathus. A ver, jugar. Es el mismo Tropeognathus. Uno, al parecer, no quiere. Es el difícil. Ojo, ojo. Es el difícil. Genial. Bueno, bueno. Es el difícil. Uf. Es el difícil. O sea, ¿no son psicorondas? Perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¿Cuál viene? ¡Uh! Pensé. ¡Uh! Me tocó el difícil. Dije, ¡uh! Capaz que se me escapa. Capaz que se me escapa. Pero no, no se me escapó. Y conseguimos ADN de tu panda. Otra vez. No, voy a enviar a Owen. No, me tienen cansado. Voy a enviar a Owen. Y voy a entrar acá. Voy a acelerar gratis. Y lo recogemos. El resultado. Colocar. Y es el último, ¿no? Sí. Y creo que no me va a alcanzar. O sí. Creo que sí me alcanza, ¿no? Ah, sí me alcanza. Entonces el otro no era necesario. Ir. Alimentamos. Y evolucionamos. Y evolucionamos. Acero gratis. Voy a tener que gastar 15 de dinero. Para acelerar una evolución que no se me va a completar. Vuelvo a gastar. Vuelvo a gastar dinero. Y bueno. Lo conseguimos. Conseguimos el Tropego Natus nivel 21. Y ahora estamos listos para evolucionarlo al nivel 40. Lo subimos al nivel 30. Que ahora es bastante poderoso y genera bastantes monedas. Y también vamos a alimentar al otro que tenemos que conseguimos recientemente. Que está acá. Que creo que se me va a gastar la comida muy rápido. Que lo tenemos una hora. Va a durar. Voy a gastar plata acá. Y creo que puedo. Sí. Puedo mejorarlo. Así que lo voy a mejorar. Gracias. Conseguimos más comida. Le damos alguna misión diaria. Y va a durar 3 horas. ¿Puedo seguir? No. Va a tener que tardar. Nivel 5. Bueno. No está mal. Y ahora sí. Vamos a evolucionarlos. Evolucionar. Inicio. 60. 30. Bueno. Lo que sea por ustedes. Y no me lo dan completo. No. Esto es increíble. No me dan completo el dinosaurio. Me gasto 30. Uy. Dios. Ahora sí. Ahora sí me lo dan en el nivel 40. Y ahí tenemos al Tropeognathus. Nivel 31. Que tiene 219 de salud. 69 de ataque. Y genera 12.143 de monedas en 6 horas. A ver. Bueno. No está tan mal. No está tan mal. No. Los colores son más vivos. De hecho parece una especie de guacamaya azul. Por las alas. Con toques de tigre. Tiene como unos picos en una parte de las alas. Que no sé para qué le servirán. Se le. Creo que se le aumentaron los dientes en el pico. Sí. Creo que se le aumentaron los dientes. Y ahora tiene como una especie de plumas en la cabeza. Que parece un abanico. Que yo supongo que será para el cortejo. Aunque como son híbridos. No tienen esa función. Sino que tienen la función. Función. De. Más o menos. Ser más llamativos para el público. Bueno. A ver. Tenemos la evolución 1. Que era gris. La evolución 2. Que tenía. Marrón. Azul. Gris. Y amarillo. La tercera. Que tenía ya muchos colores. Y la última. Que tiene muchísimos más colores que antes. Lo voy a evolucionar. Me voy a arriesgar a gastarme toda la comida. Lo voy a subir de nivel. Misión completada. Y completamos una insignia. Y de hecho podemos contener un híbrido. Que ahora lo vamos a ver. Y una misión completada. A ver. Gracias. Los decididos. Solo los decididos superan los obstáculos de la ignorancia. Los decididos abrirán las puertas de la verdad. Miembros de la prensa. Jurassic World permanece decidido. Gracias a compañeros en el día de hoy. Déjese inspirar por los hábitos prehistóricos de Jurassic World. Descubriendo un mundo extraordinario perdido en el tiempo. Antes de que podamos inyectar óvulos de nuestros dinosaurios clonados. Requerimos especímenes de cis. No. Especímenes de cis. Sus. Sus. Susión para poner esos huevos. Ah. Quieren como. El sueño 13. Regalo a la humanidad. Quieren hacer como que se reprodujan más o menos. Sabes que creo que he encontrado el modo de que Blue haga más caso. Son nuestras órdenes. Los velociraptores aprenden muy rápido. Se me han ocurrido un montón de trucos nuevos. Voy a necesitar tu ayuda para probarlos en otros carnívoros. A ver si son transferibles. Mueve dos adornos. Eso no tiene sentido. Bueno. Misión completa. Misión completada. A Blue no le parecía importarle demasiado. Estoy deseando ver más. Ver qué más podemos enseñar. Tengo dos misiones. Sonido de dinosaurio. Bueno. Sí. Más Rani. Alimenta a dos cervívoros. Alimenta a tres anfibios con bonificación de 2%. Esta la podemos hacer. A ver qué nos pide. Esta que creo que era la prima de Clark. Bueno. Completamos todo. Misión completada. Gracias. Vale señales un poco clara. Ahora podemos seguir ahí. Vamos a tener que llamar a la sala de control. Otra misión más. Lowery se llamaba. O Sara. Mueve una tienda de regalos de fósiles junto a un hotel de tres coronas. Ten cinco hoteles de tres coronas como mínimo. Pará. Voy a hacerle caso solo a una parte. Que es mover una tienda de regalos de fósiles al lado de un hotel de tres coronas. Tengo que quitar este espacio para que pueda entrar. Si no, no me lo van a contar. Lo movemos. Ahí está. Se actualizó la misión. Y ahora volvemos a poner esto donde estaba. Que era en acá. En la sala central del parque. La segunda sala central. Porque la primera sala central es esta que tiene el holograma. Y las estatuas. Volvemos. No. Volvemos a poner los caminos. Ahí está. ¿Y qué teníamos más para hacer? Permisiones. Alimentar a dos herbívoros. Y no. Tres herbívoros. Y alimentar a tres anfibios. Eso es lo que vamos a hacer. A ver. Ah no. Pero no tengo para alimentar. Bueno. En realidad no tengo dinosaurios para alimentar. Pero bueno. Conseguimos un tropeosnatus nivel 40. Eso es algo bueno. Ya tenemos tres dinosaurios nivel 40. Y comentamos una misión. Y creo que podemos hacer un híbrido. Retiro lo dicho. No podemos hacer un híbrido. Porque necesitamos un sejiangopterus nivel 40. Que es muy raro. Y conseguimos un tropeosgopterus. Bueno. Me equivoqué. Y no sabré para subirlo a nivel 40. Yo quería subirlo a nivel 40 a otro. Para que podamos conseguir un híbrido por fin. Bueno. Bueno. Creo que eso no se va a poder hasta el momento. Por el momento no se va a poder. A ver. ¿Qué tienen por acá? ¿Qué es esto? Recompensas de plata. Mira. A ver. Voy a hacer este. Sin restricciones. Pequenas bestias. Luchar. Pequenas bestias. Entre comillas. Porque tienen todo nivel 40. Este creo que no lo voy a hacer. Así que voy a ir. A fase de batalla 26. Un híbrido. Para Saura. Y de hecho el tropeosnatus. Supera los dos. Nivel 40 que teníamos antes. Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Superó al tercero tops en cuanto a salud y también al Mahungasaurus. Pero el Mahungasaurus lo supera a los dos en cuanto a ataque. Bueno. Para Saura voy a poner al Mahungasaurus. No. Voy a poner. ¿Dónde están? Acá. Al Pyroraptor. Al Mahungasaurus. Al Mahungasaurus. Y también al Coritosaurus. Ahí está. Porque no quiero desvalizar al Opiocodón. Porque tal vez me sirve para futuro. Aunque lo pudiera haber usado ahora. Porque. Pero bueno. Hay eventos. Y yo quiero hacer esos eventos. Así que. No. No hay forma. De que pueda usar el Opiocodón. Hasta el momento. Para Saura. Nivel 8. Me gusta el Hibridón. Me gusta. Parece. Es un. Para Sobrolofus. Porque ahí dice para. Pero. El Saura creo que. Es de un Saurópodo. Y el único que termina con Saura. Es Bonitasaurus. Así que supongo que es. De ese dinosaurio. Me guardo en recarga. A ver que hace con dos. Me ataca con dos. Me atacó con esos dos. Casi me lo mata. Casi. Pero no logró hacerlo. Y nosotros vamos a aprovechar. Para matarlo. Con seis de daño. Le damos un mordisco. Y terminamos con la vida. De su Parasauro. Además de conseguir la victoria. Con el Piro Raptor. Creo que no había conseguido. Una victoria con el Piro Raptor. Estoy pensando. No. Creo que no. O si. No sé. Es cuestión de verlo. En los videos. Pero bueno. Vayan a verlos. Creo que no. No. Creo que no había ganado. Una victoria con el Piro Raptor. Tal vez sí. Creo que sí. Porque tengo un recuerdo. De que sí. Lo había hecho. Pero bueno. Conseguimos. ADN de 60. Y conseguimos muchísimo más. Todavía. A ver. Bueno. Yo creo que dejaría el video hasta acá. No hay mucho para ver. Más que el Tropics Natus nivel 40. Que conseguimos. Que me gustó. Porque tiene como una especie de plumas. Que sirven para el cortejo. Supongo yo. En la cabeza. Así que espero que les haya gustado. Obviamente. No olviden suscribirse. Darle el like. Tocar la campanita. De notificaciones. Para que tú les ayude. Cada vez que suba un nuevo video. Y compartirlo con sus seres queridos. Seres amados. Amigos. Compañeros. Conocidos. O gente que ustedes quieran compartirles este video. Para que este canal. Se haga todavía más grande. Y estamos bastante cerca. De conseguir. Los 100 suscriptores. Ojo. Los 100 suscriptores. Así que. Bueno. Nos despedimos con el Tropics Natus nivel 40. Y hasta la próxima. En otro video de Jurassic World Game. Como ya está. ¡Suscríbete!